¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta Y me quito el cubrebocas porque recuerden todavía no se acaba esta pandemia Así que por eso es que inicio así para recordarles a todos que pues hay que seguir con las precauciones Y hay que poner atención en nuestros cuidados y con todos nuestros conocidos Pero bueno, empecemos con lo bueno, malo y feo que tuvo la semana Vámonos Omiguan con lo bueno Bueno, salve fratribu y vámonos con lo bueno Luego, luego, lo bueno está de Azul Azul por fin, 23 años y medio después se acabó la malaria Y Cruz Azul es campeón de nueva cuenta de la Liga MX Entrenadores como Cárdenas, Trelles, Tena y ahora Reynoso Que yo creo que le van a hacer una estatua afuera del estadio Entonces, bueno, pues en un partido que... Bueno, vamos al partido de ida rápido Este, un partido que no esperábamos que se diera de esa manera Cruz Azul estaba pues guardando el resultado Santos estaba atacando Pero en una jugada entre riñones y fortuita Romo hizo el gol Y Cruz Azul se vino con la ventaja Y vino al estadio Azul Lo puso, metió al cuadro azul en su campo Porque tampoco querían salir mucho Y metió un golazo que era el uno a uno Y se volvían a ver los fantasmas azules Sí, se volvían a ver los fantasmas y los demonios Que rondaban el estadio Azteca de vuelta Pero para el segundo tiempo, Cruz Azul Reynoso hizo los ajustes Cambió a los jugadores que no le estaban rindiendo Como el caso del Piojo Y Orbelín Metió a Jiménez Y metió a... ¿Quién metió a otro? A Yotun, ¿no? A Yotun A Yotun Y bueno, pues le rindió frutos Y el cabecita aprovechó una jugada Que bueno, ya Maléctil comentará Pero se aprovechó para hacer el gol Y el empate En el estadio Azteca Para el dos a uno Global de Cruz Azul Con el cual terminó el partido Y se corona Entonces, Cruz Azul alcanza su novena Su novena estrella Se pone únicamente abajo de la América Guadalajara, Toluca Y ya viene Cruz Azul Entonces, bueno, pues Se acabó la Malaria Veintitrés largos años tuvieron que pasar Para que Cruz Azul Un cuadro de los llamados grandes de la Liga MX Volviera a levantar el juego ¿Y cuántas finales? Deja los años Seis finales Fue la séptima Fue la buena En torneos cortos En torneos cortos Pero bueno Y hay que ver que ¿Cuántos torneos cortos? Porque ahora son dos por año Son cintitrés años Pero dos por año Cincuenta Cuarenta y ocho En torneos Cuarenta y siete Más o menos Sí, cuarenta y seis Cuarenta y seis Y medio Para que lo ganara Pero bueno, ya es campeón De Cruz Azul Enhorabuena para todos Sus fanáticos Hace seis meses No había nadie Que se quisiera poner la playera Después del 4-0 contra Pumas De hecho quemaron sus playeras Quemaron sus playeras Así es, así es Y ahora salieron por todos lados Los Cruz Azulinos Pero bueno Felicidades y es lo bueno De este torneo MX Guardianes 2021 Un buen torneo Sí, se fue un buen torneo Una buena liguilla Por otro lado Lo bueno también El Villarreal Contra todos los pronósticos Fue, le sacó el empate Al Manchester Todopoderoso Manchester United Se fueron hasta la ronda De, bueno Tiempos extras Y hasta los penales Y en los penales Tiraron once penales Todos Todos Anotados Once anotados Por El Villarreal Diez El Manchester Cual falló su portero David De Gea Y realmente Contra todos los pronósticos Como comentamos Villarreal es campeón De la Europa League Y gana su primer título Europeo Sí, sí, sí Felicidades Y cinco equipos De la Liga La Champions Sí Y este Y es una ciudad Creo que de 60 mil Habitantes 50 mil Ajá Bueno, es como El municipio En realidad está en Valencia Pero Sí, es pegado Es pegado Pero la ciudad de Villarreal Es de 50 mil Casi todos se ven Adentro del estadio Todos caben Muy bien por el Villarreal Un equipo que mostró Garra Que no tiene el presupuesto Y los recursos De los grandes de Europa Pero Está haciendo su historia Y por otro lado Bueno El partido de sí Muy millonario de Europa Los rusos De Chelsea Contra los Qataríes Del Manchester City Y la verdad En un partido Que Bueno Totalmente inglés Que el Chelsea Sorprendió el primer tiempo El Chelsea Que hace seis meses Se quedó sin técnico Se quedó sin técnico Porque le dieron las gracias A Lampard Porque venía Haciendo las cosas Muy mal El Chelsea Bueno Thomas Tuchel Que se había quedado Sin trabajo Una semana antes Sí, sí, sí O sea también Lo había cortado Del París Del París Una cosa increíble Una cosa increíble Le ganó tres partidos A Guardiola Y realmente El Chelsea Con todos los merecimientos Ganó Su segunda Copa de Europa Un aplauso La verdad Este Jugadores Excelentes Y no Todos los jugadores Este Nangolo Canté Es un súper crack Es un motor Es un Todo corazón El Maquelele Del 2020 Pero es armador Y corre Y hace el esfuerzo Y todo realmente El Chelsea Y muy fino De esfuerzo Y realmente Bien ganado El trofeo Digo No era el favorito Realmente hay que decir Que el favorito Era el favorito Todas las apuestas Favorecían al City Pero realmente El Chelsea A base de trabajo De corazón De esfuerzo Y un buen planteamiento Muy buen planteamiento Del alumno Le ganó al maestro Es campeón de Europa Y bueno Para no prolongarme más Otras cosas Que son buenas De la temporada El Barça Y su triplete La Liga Febril Ah si Gana Liga Ah gana Europa Si Europa La triplete De la muchacha De catalanas Muchas felicidades Y bueno Todo el revuelo Que ha causado en México También La final femenil Que la Será el partido de vuelta En unos instantes más Pero que está Atrayendo mucho la atención Y yo creo que Espero Espero con ansias verla Creo que ustedes también Muy bien Digo Favorito Tigres Tigres Allá en Monterrey ¿Verdad? Las Tigresas Sí es en Monterrey Va ganando Tigres Porque Falló un penal El último minuto Falló un penal Chivas Y en el último minuto Tigres Le da la vuelta Bueno Le da el 2-1-1 Y se viene con ventaja Al Volcán Pero todo puede pasar Todo puede pasar Y sobre todo La expectativa De ver a las muchachas Jugar Entonces Eso es lo bueno De la semana Así que te paso De cabecita Te paso el balón A ver si lo bajas Con tus tablas Maléctitud Para que nos des Lo malo de la semana Este Sí Pues lo malo Es la Copa América Porque bueno Hace una semana Se suspendió Bueno A Colombia Se le quitó La mitad De la participación Se le pasó A Argentina Y luego Anunciaron Que Argentina Tampoco Entonces Por cuestiones de COVID Por cuestiones de COVID Entonces bueno Estaban las especulaciones Digo No especulaciones Porque la propia Conmebol Dijo que estaba Evaluando los países Que habían ofrecido Cercede Y sorprendentemente Se le atorgan A Brasil Donde el tema Del COVID Está peor Que en Argentina Pero bueno Son en el tercer lugar Mundial Sí La Conmebol No deja de sorprendernos Lo decíamos la semana pasada Con Con lo de Enzo Pérez Y River Que no hubo flexibilidad Y no sé qué Pero bueno Pues aquí Sí Lo más conveniente Era Chile Que están ya más o menos Controlados Pero pues no anda A ver querido Tienen más este Bueno El porcentaje de vacunación Es muy alto En los chilenos Además Además Ya van 50% una dosis Y creo que 40% dos dosis O sea ya Los más avanzados Sí Aparte de que Bueno La población Es mucho más pequeña De Chile Pero van bien Entonces Podría ser Yo creo que Yo pienso Que no quisieron Y tienen Tienen infraestructura Digo Son estadios Como los de México Estados Unidos Pero son grandes Pero son mejores Que los de Argentina O sea Sí, sí Mejores que los de Argentina Definitivo Pero bueno Eso está en lo feo Está en lo feo Hablaba mi Juan Es malo Bueno De lo malo Perdió Perdió el El Manchester City Y ahí les da un dato Que ni Obama Tiene A ver Cuarta ciudad Con dos equipos Que han perdido En la Champions Madrid Atlético y Real Milán Inter Y este Y Milán Londres Que tiene tres De hecho El Arsenal El Chelsea Y el Tottenham Y bueno Y se une La ciudad de Manchester Los dos han perdido Alguna vez Entonces Y ahora Los dos perdieron En la misma semana Sí Y además En la misma semana Entonces Bueno Es un dato Como Que estamos dando Hasta aquí en el Fuera de Fútbol Y no lo han visto En ningún otro lado Y bueno Y campeones Ciudades Con dos Dos campeones Solamente Milan Si no me equivoco Solamente queda Milan Exacto Es la única Sí La única Y bueno En lo malo también Digo Ahorita hay muchísima información Pero bueno Zidane Sale del Madrid Y aparte empieza a decir Que no lo trataron bien Y bueno Pues muy triste Porque Todas las glorias Que les dio Como entrenador Sí, claro Y que no le den la oportunidad Se me hace terrible ¿No? Entonces Pues bueno No está por demás Este Pero es que ya es un paquete Completo Ahora sí que es un Combo completo El que se va Porque son varios jugadores También los que se Sí, sí, claro Sergio Ramos Pues lo ha firmado Y Sí, viene una restricción Del Real Alguien le paga Sí, viene una restricción Total del Real Y no creo que Zidane Fuera el Tuviera la capacidad Para realmar ese equipo Zidane Nunca Nunca quiso hacer Grandes contrataciones Y además Confiaba más en la cantera Y lo que tenía Bueno Te voy a decir Pidió a Pogba Y le mandaron a Odegaard Sí Sí, sí También Y Florentino Pues a él Lo que le gusta es Ir a Gucci A Prada Entonces Este Lo más caro Y lo mejor Lo más caro Entonces Pues bueno Nos entendieron nuevamente Y bueno Pues va Va de nuevo Zidane para afuera Pero Pero bueno Es un aplauso para Zidane Todo lo que hizo En el Real Madrid Y la verdad Ganó dos Por lo menos dos ligas Que parecían imposibles Y además Las tres Champions ¿No? Pero bueno Pues mi modo Y ahora sí ¿Qué es lo feo? Lo feo Bueno Pues Vámonos A lo que sucedió En la final Del fútbol mexicano Donde el Cruz Azul Sí Como ya lo dijo Omi Acabó la malaria Y pudo ser Campeón Por novena ocasión Y lo desfeo Es que se dio Con un gol Muy dudoso O más bien Fue fuera de lugar Porque no fue dudosa La jugada Realmente El jugador Que estaba fuera de lugar Hizo por el balón Y este Pues Al final de cuentas No fue marcado Y bueno El cabecita Llegó con Mucha libertad Y rapidez Y también hay que decirlo El error de Acevedo Del portero Del Santos Que se quedó amarrado En la portería Y ya era la segunda Vecencia Sí, ya era la segunda Claro Hasta Doria ya le había dicho Que no jugaba tan Abajo de los palos Y eso fue parte De la situación Que provocó Bueno Que metiera el gol Del gane Y bueno Pues así Se dio También dentro De lo feo Que sucedió En esta final Es que Pues los boletos Hubo 40 mil aficionados Porque era el 40% Por lo menos O Más o menos Son 90 y tantos mil Los que caben En el Azteca Y entonces Un poquito menos Un poquito menos Sí Pues al final De cuentas Los que anduvieron Pagando Boletos Que costaban 800 pesos Hasta 30 mil 40 mil pesos O sea Son cosas que Y que sí La reventa O sea Porque muchos Hasta Por internet Abrieron Sus cuentas Y pues Pues ahí Donde se hizo El negocio Porque realmente En Ticketmaster Nunca aparecieron Los boletos Se acabaron En dos segundos Según dicen Sí Siempre O sea Pues bueno Al final de cuentas Una magia Eso de la reventa Y bueno Ya después Todavía Por eso Empecé Con el cubrebocas Porque Mucha gente Cree que ya Se acabó La pandemia Que esto Ya puede uno Hacer lo que quiera Y no Realmente no Y esto se vio En las celebraciones Porque no fue Solamente en el ángel Sino hasta en Toluca Y en el águila Hubo gente También es poquita Pero bueno Amontonada Que eso es lo que No se debería Suscitar Pues muchos Realmente estuvieron Brincando Tomando Y cantando Juntos Digo que padre Que alegría Que emoción Sí Pero tomen en cuenta Que también pasó Allá Cuando falleció Maradona En Argentina Y hubo bastantes Muertos Esperemos que aquí No suceda eso Pero pues son Advertencias Que hay que tomar En cuenta Cuando atendió El Cádiz También Se desbordaron Hace un año Y es que Pero París Pero fíjate que También hay algo Malo De las autoridades Sobre todo En la Ciudad de México Que no calcularon Que podía pasar eso Digo Después de 23 años Y ganaba Aquí azul Tenían que mandar Suficientes elementos De seguridad Y sin embargo Estaban así de caros Los boletos Porque tuvieron 23 años Para ahorrar Sí, exacto Bueno, pero no Porque tuvieron que pagar Seis finales Ah, bueno Siete, sí Carísima Es la final más cara Sí, sí, sí Pero bueno Mal por eso Pero bueno Perdón Y ya nada más Falta O sí De rápido Este Que el Manchester City Como ya lo dijeron ustedes Feo Que Que haya perdido De esa forma O sea No tanto perder Se murió de nada Y se murió de nada Eso es lo feo Nunca se acomodó Y el Kun No brilló Y Kun No pudo El Kun no cuidó Y a Este Al Belga Ni Marés No, no Nadie Es que nadie Se echó El equipo al hombro Entonces Ni siquiera Una patada fuerte Algo Algo Y luego De Breuil Y luego Sí Y bueno El otro Manchester Que veo peor Que el rival De Canelo ¿No? Pero bueno Le fue peor Le fue peor Sí Y pues Como ya también Decían Cannabi El Y no No es la droga Sino El jugador Ah Este Antonio Rudiger 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 El que le asignó a De Breuil No le cuenta De Breuil Sí Fue el que hizo La malvada Sí Y bueno En el otro equipo En el otro partido Más bien De Manchester United También Que perdió en penales Pues Increíble Porque ellos sí Por lo menos Intentaron hacer algo Y al final de cuentas Pues De Gea Con un penal Hizo Claro Pero ¿Sabes qué fue lo más feo? Que Sol Geyer Despreció Al Villarreal Y dijo que Sí, en parte Que el quinto lugar O que el séptimo lugar De una liga Ah, claro Que el United Debería ganar Sin ningún problema Literalmente lo dijo Así lo dijo Sí Entonces Pues qué bueno Que perdió Pero Por sus declaraciones Que era el segundo lugar De la premier Contra el séptimo De la liga Y aparte De una liga muy triste No sé si Porque ganó el atlet Y porque fue lo que le dolió Pero bueno Pero eso no hay que dar La siguiente Y ya Pues bueno Con eso Conluimos Así que Compartan Eufóricos Y denos su valioso like Que nada les cuesta Gracias por acompañarnos Esta temporada Estuvo fantástica Pero viene mejor Cierra de ligas Cierra de ligas Chao Continuamos